Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal barriga llena corazón contento mi nombre es Isabel hoy aprovechando que ya es temporada de lluvia que ya este que ya hay estos honguitos del maíz que a nosotros nos gustan mucho que a los mexicanos nos gustan mucho vamos a preparar esta vez unas ricas quesadillas de huitlacoche y también vamos a hacer una salsita verde vamos a ver los ingredientes que necesitamos los ingredientes que vamos a necesitar para la salsa van a ser 4 tomates verdes 2 chiles jalapeños 3 chiles serranos un cuartito de cebolla y un diente de ajo y sal y para las quesadillas vamos a necesitar medio kilo de huitlacoche aquí hay epazote este picado consomé de pollo sal aquí tengo media cebolla picada un diente de ajo que vamos a triturar necesitamos masa y necesitamos aceite para freír aquí tenemos ya una sartén que ya se está calentando le vamos a poner aproximadamente unas dos cucharadas de aceite y aquí vamos a poner la cebolla no vamos a dejar que se fría la temperatura de la lumbre la tengo a media y vamos a dejar que se dore la cebolla y ahorita le vamos a poner el ajo miren el huitlacoche viene así si ustedes lo quieren picar más lo pueden picar yo así lo voy a dejar nada más los pedacitos que vengan más grandes pues si lo voy a picar un poquito pero en sí así lo voy a poner en el sartén miren ya la cebolla ya está sobrita ahora le vamos a poner el ajo y ya le vamos a poner el ajo miren la cebolla y ya le vamos a poner el ajo miren la cebolla lo vamos poniendo le vamos moviendo se lo ponemos todo y le movemos vamos a dejarlo unos 5 minutitos aquí que se tose un poco más para ponerle la sal para ponerle este consomé de pollo y el epazote y ahorita les muestro como va quedando miren mientras por acá tengo otra sartén aquí le voy a poner aceite aquí le voy a poner un poquito más 5 cucharadas de aceite y ahí vamos a poner los chiles los vamos a poner a que se doren los chiles los tomates la cebolla y el ajo ahí los vamos a dejar y aquí los vamos a dejar los vamos a estar moviendo hasta que estén bien doraditos miren así es como va el duplacoche y aquí le vamos a poner las frijitas de pajote le vamos a poner el consomé de pollo todo es media cucharadita y le vamos a poner solo una pizquita de sal no lo vamos a poner mucho para que no se nos salga lo movemos ya lo dejamos unos 3 minutitos más o menos miren ya tengo aquí los tomatitos, los chiles, la cebolla y el ajo fritos ya vamos a hacer la salsa miren ya vamos a vaciar aquí los chilitos los tomates aquí va el ajito la cebolla y le vamos a poner sal aproximadamente media cucharada y le vamos a vaciar el aceite donde freímos los chiles y lo licuamos miren así es como quedó nuestra salsa le tuve que poner un chorrito más de aceite para que no estuviera tan espesa para que estuviera un poquito más ligera y así es como nos quedó y así miren como se ve así es como quedó nuestra salsa ustedes lo proban de sal si le hace falta un poquito pues le ponen un poquito más si no así está bien miren aquí tenemos ya la masa a esta le vamos a poner un poquito de agua no le van a poner agua fría un poquito solo para amasarla para que esté suavecita y no esté tan dura para hacer las tortillas miren así es como debe de quedar la masa que no quede ni muy aguada ni muy dura que esté suavecita así para hacer las tortillas y ahora sí ya vamos a hacer las tortillas y formar las quesadillas miren aquí tengo ya una sartén con aceite que se está calentando y ya vamos a formar nuestras quesadillas miren aquí ya tengo la maquinita para hacer las tortillas agarramos un tanto de más así y lo vamos a poner aquí tiene que tener un plastiquito le ponemos otro plastiquito encima y aquí le vamos a poner el relleno y ya vamos a cerrar y apachuramos las orillitas y así la ponemos en el sartén, aquí ya tengo otra y aquí las vamos a estar cuidando hasta que se doren bien, a esta ya le damos la vuelta, a esta ya le damos la vuelta también y así las vamos a ir haciendo todas, le vamos a hacer otra y a esta le vamos a poner, si ustedes quieren ya es opcional, quesito, aquí tengo tantito quesillo, le voy a poner y le voy a poner un poco de huitacoche y la cerramos, ya es como ustedes las quieran, así es como deben de quedar bien doraditas, ya las voy a sacar y las voy a poner un recipiente con papel absorbente para que se escurra el exceso de aceite y así vamos haciendo con todos y a esta también le vamos a poner guisito y cerramos y y y y y y Así es como nos quedaron nuestras quesadillas Y ahora sí vamos a prepararlas para probarlas Y así es como nos quedaron estas riquísimas quesadillas Por favor anímense a prepararlas Les van a costar mucho Suscríbanse por favor a mi canal Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones Regálenme un like Dejen sus comentarios por favor Y vamos a probarlos A ver que tal Aprovechito Yo las acompañé con un poquito de lechuga Y con la salsita que hicimos A ver que tal quedaron Y la salsita sí que pica Espero que les guste mucho Nos vemos en un próximo video Adiós